¿Qué es la propuesta alternativa? El voto alternativo sabemos el votante a quien puso como segunda opción, tercera opción y asesivamente en sus preferencias. De esta forma, si ninguno cuenta con una mayoría absoluta, se procede a declarar al último competidor, al más débil, como si no hubiera participado en la contienda y se resignan esos votos con respecto a la segunda o tercera opción. Una ventaja más, que es muy importante, es que se empodera el voto del ciudadano. Actualmente el voto útil, como ustedes bien saben, se utiliza para evitar que llegue un candidato con el que nosotros nos sentimos rechazados. Sin embargo, con el voto alternativo, se permite que, por ejemplo, si alguien simpatiza con el candidato de algún partido pequeño, puede ponerlo como su primera opción sin demeritar o sacrificar su segundo voto. En ese sentido, las minorías se ven también beneficiadas de esa reforma. Los partidos políticos debemos atender a mayores intereses y también los candidatos pequeños o los partidos pequeños también tienen a su favor un voto mucho más sincero. Lo que se debe de entender es que este es un postulado y un modelo político del nuevo planteamiento que hará Acción Nacional para la Reforma Política de la Ciudad de México. Nosotros creemos que este voto alternativo es un concepto que debe de impulsar Acción Nacional y que se debe de luchar para que se establezca cuando se cree la Constitución de la Ciudad de México. En el marco de lo que ha relanzado el doctor Mancera como la nueva discusión de la reforma política del DF, el PAN va a impulsar el concepto del voto alternativo como una definición del sistema político democrático de la ciudad. En la definición de una nueva cohesión por la Ciudad de México.